Hay una serie de marcas icónicas, pero que se han ganado el título de icónicas a pulso. Una de ellas es la marca Jeep, porque los vehículos Jeep son unos vehículos todoterreno capaces de subir y bajar por montañas, por barrancas, pueden atravesar ríos. Es decir, sí se han ganado a pulso la celebridad y la fama que tienen. Y esa fama ha servido para que lo que lleve la marca Jeep tenga las mismas características. Y una de estas cosas que lleva la marca Jeep son las botas Jeep, de las que queremos hablarles ahora. Porque las botas Jeep, sí, resultan ser botas todoterreno, que sirven para ir de exploración, para meterse al río, para atravesar ríos, para subir y bajar montañas, para todo lo que hace un Jeep. Lo puede hacer usted a pie con sus botas. A ver qué les parece. Bienvenidos a Estilocracia. Amigos, Jeep es una marca de automóviles estadounidenses que desde 1941 ha sido un símbolo de libertad y posibilidad en todo terreno. La compañía se especializa en diseñar automóviles y accesorios para un rendimiento máximo en condiciones difíciles, para vivir la vida sin límites. Es por ello que hoy nos enfocaremos no en sus proclamados vehículos, sino en un tipo de sus accesorios fundamentales para todo aquel aventurero. Las botas Jeep. A continuación, hablaremos de las botas de esta importante compañía. Probablemente sepas que, para controlar el camino y dominar todoterreno, es necesario tener un buen par de botas y equipo que tenga una potencia y rendimiento óptimo para las actividades en todo lugar. Con eso en mente, la compañía Jeep no ha dejado de pensar en sus aventureros clientes. Si ya ofrece un vehículo robusto y versátil, con vastas capacidades todoterreno, ahora era cuestión también de producir el equipo del conductor, desde unos bomber, unos lentes y, claro, unas botas. Creando así una selección de artículos de rendimiento completo de esta marca líder en tecnología 4x4. Las botas Jeep son un calzado que se fabrica y adapta para las necesidades y gustos de los clientes. Además, son consideradas como la mejor opción de calzado masculino, porque son fáciles de combinar. Así es, los modelos de calzado Jeep son prácticos, fáciles de combinar con ropa casual o deportiva. La marca ha creado modelos que simplemente se adaptan a cualquier estilo, desde urbano, casual, industrial, cowboy o explorador. Son cómodas. Cuando un hombre elige un calzado, además de buscar verse bien, es importante también lo hagan sentirse cómodo. Y las botas Jeep no solo te dan una buena apariencia, sino que protegen tu pie y te mantienen cómodo gracias a que están hechas de piel consuela TR, que es flexible y resistente, así como una plantilla textil preformada para una rodada más natural. Hay tipos para todos los estilos, desde botas para alguien deportivo o formal. Si eres un hombre que gusta de los retos y aventuras en 4x4, solo tienes que elegir las que vayan más acordes a tu personalidad. Las botas Jeep son ideales si deseas elegir un par de botas que se adapten a las diferentes actividades que puedas tener en tu viaje. Además, Jeep cuenta con una gran variedad de colores y diseños. Algunos modelos son Bota Industrial Jeep 4501 color negro Bota Hiker Jeep 627-21 en color mostaza Y Bota Corta Heavy 6703 en color marrón Resalta tu autenticidad con las botas Jeep de cuero para uso duro con suela antideslizante Materiales que proporcionan la máxima comodidad y durabilidad Mientras que proporcionan una mayor resistencia a las grasas y aceites Con suelas que proporcionan un buen agarre al suelo Jeep te ofrece el equipo completo Desde un vehículo a un calzado acorde a tu espíritu explorador Si piensas en una marca de botas para una aventura, Jeep te la dará Los esperamos en el siguiente video, Estilócratas Amigos, muchísimas gracias por su atención Es un gusto tenerlos aquí en este canal de Estilocracia Donde siempre aprenderemos que el estilo es algo que se aprende en el tiempo y en el camino Esperamos verlos en la próxima